Así lució Ángel Aguilar en su boda secreta con Cristian Nodal. Cristian Nodal y Ángel Aguilar no termina de sorprendernos ya que cada día salen más cosas de su relación. Esta vez anda circulando un video donde la cantante luce hermosa previo a su boda secreta. Y es que tan solo hace unos días se reveló que la pareja supuestamente ya se había casado en Italia a principios de mes, pues ahora se sabe cómo lució la hija de Pepe Aguilar para seguir alimentando el rumor de que ahora los artistas son marido y mujer. Estefano Comele, quien es maquillista especializado en bodas, se vio unas imágenes de su trabajo con la cantante. Ángel Aguilar fue un placer, escribió el profesional de la belleza, en el video ella luce un maquillaje especial que resalta malas facciones de su rostro y sus ojos, luciendo mucho más grandes. Sin duda alguna, esto viene a reafirmar que la pequeña de los Aguilar al parecer sí se casó con Nodal en Roma, pero esto lo sabremos hasta que ellos lo confirmen o nieguen la noticia. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.